¡Vamos! ¡Vuela conmigo, vamos, ven, ven! ¡Vuela conmigo, vamos, ven, ven! ¡Vuela conmigo! Hola, Nuria. Hola, Miguel Ángel. Muchos años de conocerte, ¿eh? Y ahora intercambiamos el papel, tú la entrevistada y yo te entrevisto. A ver, vamos a ver. La intensidad del sentimiento, ¿a qué nos lleva? Vamos a ver, yo sé que a ti te interesan muchos temas y has experimentado muchos también. Y yo a veces me planteo, porque a veces los humanos somos como muy de copiar, ¿no? Y muy de modas. Y entonces, una moda, no sé si diría moda, pero algo así un poquito extremo, que era el de vivir sin comer, que tú has tenido tus ciertas experiencias y tal, claro, yo me pregunto, te pregunto, ¿realmente es necesario hacer determinadas prácticas, determinadas cosas para llegar a conseguir lo que se supone que todos ansiamos, ¿no? Que es la felicidad con mayúsculas. Y si tiene que pasar por hacer determinadas prácticas, primero, que no son para todo el mundo, y en segundo lugar, yo me pregunto, ¿qué queremos demostrar con ello, no? Entonces, la respuesta directa es, no hace falta nada. Para llegar a la plenitud, solo hace falta lo más básico. Si Dios, por decir de una manera, en un lenguaje cristiano, supremo, energía universal, conciencia cósmica, felicidad, infinita, cualquier nombre que pongamos, porque ahora da miedo decir cualquier nombre, no sabemos cómo mencionarlo, para no ofender a diversas personas, para llegar a eso, hiciese falta no comer, hiciese falta ponerse boca abajo y aguantar cinco horas, estar sentado en posición de loto todos los días, veinte horas, cinco horas, una hora, o sea, si hiciese falta una cosa concreta, ¿qué ocurriría con aquellas personas que no tienen esa capacidad? ¿Qué ocurriría con el tetrapléjico que no se puede mover? ¿Qué ocurriría con la persona que está trabajando en pastelería y que tiene todo el rato la comida delante y tiene que estar probando? No puede llegar a la plenitud porque tiene un trabajo de probar el alimento, por ejemplo. Entonces, lo que realmente te lleva a la plenitud, a la felicidad o a ver a Dios, siempre es aquello que es común a toda persona, y eso es lo más básico, y que es común absolutamente a todos, al tetrapléjico, al niño, al anciano, al enfermo y al sano, nuestra forma de pensar. El pensar es algo que tenemos todos, entonces el código de pensamiento y la intensidad de pensamiento. Por ello, por ejemplo, la alimentación pránica que se dice, o de luz, que es el no ingerir productos sólidos, no es necesaria para llegar y crecer espiritualmente. A algunas personas incluso les puede alejar de crecer espiritualmente, porque les puede llevar un estado de ego, de sentimiento de superioridad o de vanidad, excesivo, que lo que hace es cerrar tu corazón y la tolerancia. A mí en concreto, lo que me aportó es muchísimo conocimiento de mí mismo y un sentimiento de libertad increíble. De comodidad y mucha libertad. Se te quitan muchos miedos y no necesitas ni el comer. El miedo al no tener dinero, a qué ocurre, a muchas otras cosas, cómo solucionas sacar adelante tus hijos, desaparece, ¿no? Pero eso es una técnica yógica que, del mismo modo que el que come productos animales le requiere bastante tiempo dejar de comer productos animales y cambiar sus hábitos, pues es cambiar también tus hábitos a dejar de ingerir productos sólidos, ¿no? Como era en mi caso. A algunos les es más fácil, a otros les es más difícil, pero, desde luego, no es necesario. ¿Por qué yo lo hice? Porque llega un momento en que, en el estado en el que yo vivía, puedes llegar incluso a una parte neurótica de querer respuestas a cosas, de vivenciarlo por ti misma y, sobre todo, si yo me planteaba, a ver, yo no quiero matar animales, pero entonces, ¿qué ocurre con las vegetales? Ah, pues el siguiente paso era, por las lechugas no las arranco, simplemente corto hojas y así la planta continúa. Y luego venía, ah, en la fruta, pues como solo frutas de semilla, que no destrozo, o sea, siempre buscas un algo más, porque una calidad del ser humano es siempre querer algo más. Tiene amor y siempre lo quiere mayor. Tiene dinero y quiere más. Tiene armonía y quiere que esté también en el exterior, en los que le rodean siempre. Está la ambición del más, es una cualidad de la mente. Pues del mismo modo es ese más de no querer dañar, de encogérsele el corazón y sufrir. Es decir, si realmente no hay que tener la manzana, la puede comer un pájaro. Y como vives en la naturaleza y ves lo brutal que puede ser para la supervivencia en la naturaleza es, yo no estoy aquí para competir o para quitarle algo a otro ser, sino para ofrecerle. Entonces, claro, cuando lo haces desde ahí y te viene con una intensidad de sentimiento tan grande, no es difícil. Porque no es algo que lo haces desde la mente. Es que o lo haces así o vives llorando con el corazón encongido. ¿Y a qué me llevo eso? Pues me llevo una serie de experiencias místicas, claro, pero no te las da el ingerir o no ingerir. Te las da la intensidad del sentimiento que llevas dentro. Espiritualidad y religión. ¿Qué son? Entonces, ya tocando un poco el tema más espiritual, ¿realmente qué diferencia hay entre la espiritualidad y la religión? La verdad es que no lo sé. A lo mejor si se busca en un diccionario se saben las palabras exactas. Esto es una pregunta un poco escabrosa, porque yo de teoría o de intelectual sé poco, ¿no? De la parte intelectual. Pero desde mi concepto, como yo lo definiría, espiritualidad es algo que se puede plasmar en cada acto y en cada momento. Y religión es una herramienta donde te dicen, con ciertas prácticas, puedes desarrollar tu espiritualidad de un modo más sencillo. Y es algo ya más instaurado, ¿no? Y por eso suele tener ciertos rituales y suele ir acompañado de otras cosas. Pero yo creo que toda religión, la base de toda religión es la espiritualidad. Una persona ha desarrollado la espiritualidad en cada acto de su vida. No los domingos, o no todos los días cuando sale el sol, o no en ciertos momentos, sino en cada acto de su vida. Y cuando le ha traído la conciencia plena y ciertos beneficios, lo ha transmitido a los demás. Las demás personas están en otro nivel de conciencia y van siguiendo ciertos consejos. Pero esos consejos al final muchas veces se quedan en lo externo, en qué se hace, pero no desde dónde se hace, con qué pensamiento y con qué sentimiento se hace. Porque dos personas pueden hacer el mismo acto y uno le lleva al crecimiento personal y el otro le lleva al sufrimiento más angustioso. La diferencia está desde dónde lo hacemos y con qué conciencia hacemos las cosas. Entendiendo correctamente. Y la palabra interpretación, porque normalmente las religiones están basadas en determinados libros sagrados, incluso también corrientes espirituales, también están basadas en libros. Y al final, como todos tenemos mente, por tanto todo está sujeto a interpretar. Y ahí es donde se ve la efectividad, no de la religión o no de la práctica espiritual, sino de la gente que transmite lo que se supone que dice esa práctica espiritual o esa religión. El problema es que la mayoría de la gente que intenta transmitir una religión o una práctica espiritual no tiene la conciencia plena o a lo mejor ha tenido una experiencia mística, pero es de los planos astrales o causales, de los planos más bajos. Y claro, le produce un gozo tan grande en comparación con su día a día que te sientes crecido, te sientes mejor y quieres transmitírselo a otros. Y eso trae ahí un juego mental del ego mezclado con el deseo del corazón de que los demás puedan vivir lo mismo en que transmites tu forma de entender lo que ha ocurrido o las enseñanzas que te han facilitado tener esa experiencia, esa práctica religiosa o esa práctica espiritual. Y la mayoría de las veces muy, muy poca gente ha tenido experiencias místicas de los planos más elevados, muy, muy poca gente tiene la conciencia plena, porque la conciencia o se tiene o no se tiene, no se puede tener un poquito. Mientras tanto, se puede vislumbrar cosas, pero o se tiene o no se tiene. Entonces, claro, entre medias hay ahí un juego muy delicado y cada uno lo va interpretando y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que un ciego o un tuerto enseña a un ciego y al final, pues todos al final se acaban dando golpes en los muros. Te sientes un poco mejor en un momento, pero en un momento tu evolución se para porque uno ha de aprender a ver por sí mismo y para ello hay que aprender a entender cualquier enseñanza y solo se puede entender si alguien que lo ha vivido y ha tenido esa conciencia desde dentro, ha nacido desde dentro, te lo puede explicar con detalle. Y ahí está, yo creo, la base de ciertas, en las religiones, pues de los curas, de los monjes budistas que van hacia afuera, de diferentes sadhus, diferentes guías espirituales, ya no hablo de los maestros, de los planos altos o originales, sino de los diferentes guías que tienen otra función que es la de la enseñanza. El problema es, claro, ¿qué nivel de conciencia tiene? Uno solo puede llegar a alcanzar el nivel de conciencia que otro te va a enseñar. Si yo quiero aprender matemáticas y para ello me cojo un libro de lo que era antes, tercero de EGB, pues alcanzaré el nivel de tercero de EGB. Me pondrán luego unas integrales y no sabré hacer unas integrales. En cambio, si me cojo un libro de universidad, de tercer grado de universidad de física, pues mi conocimiento será mayor. Según aquel que sepa transmitir acorde a su conocimiento, uno puede aprender más o aprender menos. ¿Guías espirituales son necesarios? Pero cuanto más elevado es el mensaje, si no tienes un poco madurado lo de abajo, como que igual no lo entiendes bien lo de arriba o...? Dependiendo, si hay una persona constante a la que de verdad puedas preguntarle y estar ahí, se puede llegar a entender. Lo que hay que aprender es hacer las preguntas correctas porque la persona no te va a contestar si tú no le haces la pregunta correcta. Porque la gente que tiene la conciencia tiene la cualidad de no tirar de la gente, permitir a la gente que esté allá donde está y solo cuando se le hace las preguntas se contesta. Entonces, si una persona tiene la conciencia, puede ayudar a que el otro entienda. porque tú has estado en el estado en que los otros están y lo transmites de este modo, de este modo, de este modo y no hay preguntas sin respuesta. Porque cuando se llega, se tiene experiencias de los planos más elevados o se tiene cierto conocimiento espiritual del trasfondo de las cosas, lo primero que desaparece son las preguntas. Ya solo hay respuestas en tu vida, no hay preguntas. ¿Existe la mala suerte? Cuando se habla del término mala suerte, es muy habitual decir qué mala suerte he tenido o qué casualidad que me ha pasado esto. ¿Realmente existe la mala suerte? La que nosotros nos creamos puede existir pero porque nosotros hemos plantado la semilla para esa mala suerte. La leyación, reacción, causa-efecto es implacable. Y lo que ocurre es que no sabemos de dónde vienen las cosas. No entendemos de dónde vienen las cosas porque no hemos aprendido a mirar y a observar a sorbarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos influye cada cosa? ¿Cuál es la consecuencia de cada acto? Intentamos, sobre todo si son desagradables, intentamos evitar pensar en ello. Cuando pensamos en ello solo es desde la queja. No es desde el trasfondo de... Entonces lo cambiamos. Y cambiar hábitos es muy difícil. Por eso yo siempre digo si uno quiere hacer algo mejor que mire lo más arriba posible porque ya que cuesta tanto cambiar un hábito no lo cambies para mejorarte este poquito o no lo cambies para tener algo de consciencia espiritual de estos juegos que son muy seductores de los planos bajos. Si cambias un hábito cámbialo para tener la meta de la vida, el sentido de la vida, la consciencia plena para tener la mejor alimentación posible. Porque los cambios cuestan. Entonces mete energía para aquello que sea exceso de verdad. Cambio interno igual a cambio externo. En la sociedad yo lo he vivido lo he experimentado y y bueno y con mucha gente que he estado ese anhelo de cambiar las cosas de querer cambiar el mundo ¿no? De de que esto no me gusta y hay que cambiarlo ¿no? Y como mi experiencia me ha dicho que que al final casi nada cambia ¿no? Casi nada cambia porque quizás el orden está cambiado ¿no? Es como que que si no empezamos a cambiar nosotros que es muy complicado que lo demás cambie ¿no? Entonces ¿no? La importancia que tiene de de intentar yo a veces digo que las cosas depende que son van paralelas ¿no? Como cuando si la gente no toma conciencia de que no hay que tirar un papel al suelo pues multa y a la vez educarle O sea como que va paralelo la educación tal y la y la tuya ¿no? O sea ¿cómo lo...? Bueno yo creo que ya incluso es una frase hecha que el cambio ha de partir de uno mismo ¿no? El cambio ha de venir de uno mismo no esperes que cambie lo de fuera sino cámbiate a ti mismo Eso yo creo que ahora es una frase que se lee en muchos sitios y claro normalmente tendemos a no me gusta esto que me ocurre con la pareja entonces quiero que la pareja cambie estas cosas para que yo tenga una vida más estable más cómoda más en armonía porque eso que hace me produce desarmonía y claro que eso es efectivo es efectivo pero un tiempo porque luego te encuentras con otra persona que hace otra cosa que también te incomoda y luego con otra y luego con otra y al final eres una persona frustrada de la vida o con muchos problemas con todo el mundo porque en todo estás viendo cosas que no te gustan en los demás porque no has aprendido a disfrutar de cualquier persona de cualquier situación ¿no? Entonces esa es el punto clave de cambiarte a ti mismo si yo exijo por ejemplo a una persona a un torero que deje de torear pero yo estoy yendo por la plaza del pueblo cuando hay vaquillas y entonces claro en el ayuntamiento ven ah ha venido tanta gente a las fiestas y van a seguir yendo y promocionando las vaquillas es una cierta incongruencia y yo puedo exigir al otro pero ¿qué hago yo? y con esas pequeñas incongruencias actuamos continuamente y los cambios si no vienen desde la conciencia de dentro nunca son permanentes yo puedo exigir a mi hijo que haga unas ciertas cosas que le producen un hábito bueno saludable para la mente para el cuerpo y para el espíritu pero si no entiende la razón de ellos si no viene de dentro va a ser momentáneo ¿por qué? porque lo que nos intentamos es que se cambien cosas desde fuera pero no que se entienda que la gente coja la conciencia del porqué de ello y en parte es entendible porque cuando tú descubres algo cuando tienes una toma de conciencia hay como un subidón por un lado de alegría otras veces de enfado de frustración al ver que un mundo funciona al revés por decir una manera o al verte todo lo empantanado que está todo pero suele haber sobre todo un subidón de alegría de entusiasmo y es como pero no lo ves pero no pero fíjate es tan simple yo estaba aquí metida en la miseria sufriendo mogollón y luego era esto jo cambia esto y quieres transmitirlo claro y es amor y es alegría lo que le quieres dar pero para el otro eso es un insulto casi o es una intromisión algunas personas pueden ser como le viene como la alegría del momento pero como no lo han tenido la experiencia y no ha venido de dentro ese hábito por ejemplo ha dejado de tomar bollos con huevo y empiezan a tomar bollos sin huevo hasta que llegan las navidades y ven el bollo con huevo porque es un conocimiento que viene de fuera el único conocimiento verdadero que se instaura es el que viene de dentro nace de la propia fe nace de la propia experiencia y por ello es muy importante a los niños no educarles dándoles conceptos sino educarles dándoles que entiendan el sentimiento de ellos la base de esos conceptos y que luego ellos desarrollen los conceptos que no aprendan la fórmula de matemáticas sino que aprendan a desarrollar y a sacar la fórmula de matemáticas y así la podrán sacar en cualquier situación no cuando le ponen un problema igual en que se necesita ese tipo de fórmula pero cuando viene otro problema no tiene la fórmula o no se acuerda de esa otra fórmula y ese es el problema porque para ello se necesita tiempo vivimos en una sociedad donde no hay apenas tiempo los padres trabajan llegas cansado sin energía problemas económicos a lo mejor problemas sexuales o problemas de pareja o problemas de salud y para estar encima un niño que te está ahí reclamando dándoles una explicación de trasfondo no nos queda energía y hay que sacar esa energía porque al final es beneficio para nosotros y es beneficio para nuestros hijos gurús y maestros espirituales ¿son útiles? cambiando un poco de tema que al final es todo lo mismo todo está interrelacionado el término gurú está un poquito como denostado como como que ha habido ejemplos de personas que al final se ha demostrado que que iban de gurús y ha habido muchos problemas incluso problemas incluso de suicidios y tal ¿no? ¿realmente qué es un gurú para ti? la palabra gurú y desde mi concepto español occidental y convencional que yo me he criado me asusta también lo primero que te viene la imagen de la persona pintada los ojos pintados el turbante y queriéndote hipnotizar ¿no? y es como uy Dios mío ¿no? sí cuando yo oigo esa palabra ¿no? sí o moda new age ¿no? sí o nueva era moda nueva era sí ¿no? entonces reconozco que me asusta y en mi vida yo he tendido a rechazar mucho a los maestros espirituales porque simplemente por un lado vengo de una cultura cristiana y con un amor a Cristo muy muy fuerte desde la niñez entonces por un lado era como una competencia hacia Cristo por otro lado no es necesario o son mentirosos o charlatanes entonces yo partía desde ahí y siempre he estado rechazando a todo maestro espiritual y desde el maestro espiritual le tenemos dentro todo lo que tengo que activar es mi maestro espiritual hasta que llegó el momento en que ya llevaba estaba harta de años y años de sufrir y de decir pero no sé el maestro espiritual le tengo aquí tengo que aprender a escuchar al maestro interno pero yo no lo sé escuchar pero realmente no veo al maestro internamente si cierro los ojos no veo ni a Jesús ni al fulanito Jiménez no veo nada ¿no? donde está y donde llegó un momento en que dije no sé nada yo creo que sé esto yo estoy muy fuerte muy convencida en ello y al año siguiente es ah pues no es mejor esto otro y al año siguiente pues no es mejor esto otro porque el termómetro de la felicidad mejor dicho de la infelicidad seguía estando ahí ¿no? claro siempre había un pozo ahí o me sentía que estaba bien pero ¿qué ocurría cuando venían los problemas? ¡Ja ja ja! ¿a dónde se iba esa felicidad? podía decir ah me da igual me da igual pero tenías un nervio interno de las narices o alguien de repente te habla un tono más fuerte o dice algo que no sé qué o en el periodo premenstrual y te pones a llorar por cualquier cosa lo cual significa hay una infelicidad de fondo muy muy fuerte que nos cuesta reconocer y que la tapamos con felicidades externas pero que son de la capa superficial y entonces aprender a reconocer eso es duro porque reconocer eso en realidad no soy feliz en realidad necesito ayuda y todo lo que he hecho hasta ahora no me ha servido porque ahora reconozco que no soy feliz porque ahora reconozco que soy una persona con mucha inestabilidad yo tenía mucha inestabilidad emocional porque ahora reconozco que me falta ese algo que me falta un entendimiento del sentido de la vida tiene que ser algo más que vivir comer sobrevivir intentar tener una pareja maja no sé que tiene que haber algo más y qué y me muero y qué es esto la vida entonces el reconocer eso es muy duro porque significa hacerte responsable de ello y hacerte responsable de ello significa que tienes que tomar medidas entonces para cambiarlo y en mi vida personal llegó el momento en que lo reconocí y dije ni tan siquiera sé si me gusta el dulce o el salado porque me como un datil y después de comérmelo digo uy ahora me apetece algo salado y una galleta sale después de algo salado y pues pero no pero ahora me apetece algo dulce y iba dando tumbos y entonces sí me empecé a plantear el tema de los maestros espirituales pero yo no quería maestros espirituales porque me entendía como a Cristo pero sí empecé a pensar oh por qué no apoyarme en gente que tenga más conciencia gente que ya haya avanzado unos pasos en el camino y empecé a solicitarle a la vida al universo hasta que apareció el que es actualmente mi maestro espiritual que yo puedo decir que es el que realmente me sacó del agujero en el que yo estaba pero claro ese es un tema muy delicado entre medias antes de que apareciese este conocí a otros maestros espirituales pero yo no vi en ellos todas las respuestas yo no vi en ellos eso que necesitaba entonces simplemente no lo seguí pero uno solo aprende de algo que está más para allá si yo quiero construir una casa siempre me informo leeré algún libro observaré cómo la están construyendo otros preguntaré intentas apoyarte en personas que ya lo han hecho que ya tiene esa experiencia que tiene ese conocimiento y hacer eso en lo físico es más fácil en lo emocional ya duele más porque es un plano más profundo o en lo psicológico y decir yo tengo problemas psicológicos porque soy una persona inestable entonces buscar a alguien que no lo tenga y cómo tú has hecho para no tenerlos qué te sirve cómo has podido te duele más a tu ego que preguntar por cómo hacer un pan o cómo construir una casa pues lo mismo en los planos todavía más sutiles más profundos como lo espiritual yo no he tenido no he visto a Dios no he tenido una experiencia en los planos más elevados ¿por qué en la Biblia sale tal y tal y tal que tienen X experiencias y yo qué yo no estoy a imagen y semejanza de Dios y por qué yo no las tengo ¿por qué Cristo pudo tener X experiencias? ¿por qué Buda? ¿por qué Krishna? ¿por qué Zoroastro? ¿por qué diferentes? ¿y qué ocurre conmigo? ¿yo soy menos? si se supone que yo soy lo mismo ¿por qué yo no? y cuando uno reconoce eso digo yo también lo quiero y lo quiero ya no cuando me haya fallecido sino ahora pero cuando se dice la frase esa de el maestro aparece cuando el discípulo está preparado sí es que solo aparece en ese momento claro claro porque si hasta entonces es que no lo encuentras aunque lo buscas no encontrarías el apropiado porque intelectualmente puedes entender yo entiendo muchas cosas del mundo espiritual intelectualmente pero claro te quedas ahí a veces ¿no? entonces como integrarlo desde una experiencia interna que eso es lo que lo que buscamos muchos y aparentemente y digo aparentemente porque me gusta emplear mucho la palabra aparentemente porque a veces igual es que sí lo que pasa es que no le ponemos nombre o no y también durante el recorrido del camino espiritual tenemos ciertas expectativas y cada uno las vive de un modo digamos que cada uno estamos hechos de un formato y el camino que se nos tiene preparado para la plenitud para la conciencia es diferente a cada uno de nosotros para uno acorde a su mentalidad a su ego a su cultura le puede venir bien una serie de cosas para otro otras para una persona le puede venir muy bien tener ciertas experiencias místicas internas porque tiene poca fe y si no ve algo dentro enseguida pasa de la espiritualidad y otro puede pensar esa persona entonces tiene mucha más capacidad porque tiene la experiencia mística y otro puede decir precisamente la tiene porque tiene menos fe y la necesita para poder tener fe ¿no? fe puede ser el otro que no la tiene todavía y está practicándolo eso por un lado por otro o sea el calificar que es que no luego cada uno de nosotros siempre nos miramos sobre todo cuando buscas la conciencia cuando buscas el desarrollo personal cuando buscas crecer en amor y en sentimiento tiendes a observarte con unos ojos bastante juiciosos y también hay un anhelo de ansiedad de que eres ya la plenitud y siempre te vas a ver mal incluso puedes pensar que tienes más problemas ahora que antes pero no es que los tengas más ahora que antes es que ahora ves más los problemas que tienes que antes y desde fuera te pueden decir pero estás muchísimo mejor que hace 10 años y tú dices pues yo me veo igual ¿por qué te ves igual? porque tus gustos porque tu forma de pensar es muy parecida tu forma de sentir es igual pero han cambiado tus prioridades por eso ahora es diferente la conciencia ¿cambian los gustos al crecer la conciencia? una cosa que suele ocurrir es que identificamos crecer en espiritualidad crecer en conciencia es cambiar y por eso también hay mucho rechazo a la espiritualidad porque entonces voy a tener que dejar de sentir X cosas no uno sigue teniendo unos gustos iguales uno sigue teniendo ciertas características iguales la diferencia está en sus prioridades pero ahora eso ya no importa tanto importa más esto otro o eso lo deja de lado porque da prioridad al beneficio del grupo o al beneficio del otro cambia la prioridad pero tu gusto tu ego de a lo mejor preferir como en mi caso el vivir en el monte en forma austera completa para mí sigue siendo para mi gusto para mi ego lo que más me gusta pero cuando hay prioridad a otra cosa y vivo de otro modo los beneficios de una vida sencilla no entiendes tú que el primer paso como tú decías que llevamos una vida como muy cargada de actividad de movimiento frenético igual habría que empezar por descargar un poquito yo sé que hay gente que tiene más capacidad unos que otros de ser capaz de llevar muchas actividades juntas pero a la definitiva el descargarte creo que va a hacer que tu vida sea diferente porque todo no puede ser una vida sencilla mantiene una mente más libre y más relajada con menos problemas entonces descargarte de cosas siempre ayuda mucho lo que pasa es que uno no puede descargarse de un hijo o de unos padres o de ciertas cosas pero si puede descargarse de tener siempre la música de fondo pues me aburro claro que te aburras al principio te aburrirás porque estás acostumbrado a eso pero uno uno cambia su hábito y tu mente a la larga será más sana uno puede descargar y quitarse de ver una película agresiva o de miedo o de thriller justo cuando va a dormir en vez de eso otras cosas que le hace que el sueño sea más suave y que descanse mejor y luego por el día tiene su mente más tranquila más relajada le ayudará a solventar los problemas y las dificultades del día mejor a tener un pensamiento positivo y más estimulante y si practica una meditación a que sea más fácil entrar entonces sí cada uno de nosotros tenemos que observar que extras tenemos que realmente no necesitamos y al final son como garrapatas o que nos hemos puesto y nos están chupando la energía la atención el dinero el tiempo y todo ¿no? pues muy bien muchas gracias y gracias a ti y que salga algo bonito de aquí sí mi agradecimiento a STV Rioja y a Ciencia y Espiritualidad por emitir el programa Amor y Vida TV y si os ha gustado este vídeo pinchad al me gusta compartirlo y suscribiros porque con cierta frecuencia subo vídeos como este fluir sentir volar divagar en el umbral arrojar toda la piel atravesar la cara soy una abeja que endulza el pastel el universo es mi colmena que no mi pena aunque yo a veces me niegue ante él Todo llegará, todo sanará. Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel. Ser, 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 ser.